Néstor, spoiler, esta persona que cuenta, que avisa los finales de la serie, de las películas, de todas, las nuevas, las clásicas, pero bueno, ustedes pueden poner en mute o ustedes pueden escuchar algo? No, 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 pero si hablan de mi hermana, si hablan de mi hermana se pudre, 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 yo con todos los recursos que tengo para hacer humor, voy a ser tan básico? No, 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 no Bienvenidos, sinórfilos. Esto es ¿Qué veo este finde? Yo soy Néstor, te hago spoiler y hoy les voy a contar una perlita de mi intimidad. ¿Sabían que en el canal soy el artista mejor pago? ¿Y ningún directivo se anima a hacerme frente? No solo eso, sino que estacionó mi auto alemán en el sector A. Vamos a la primer recomendación. Tengo una mala noticia. Estamos a la... ¿Una mala noticia? Mala noticia. ¿Qué pasó? Este es tu último programa. Me llamó el gerente del canal recién. ¿Vas a hacer otro programa? No, no, no. Es tu último programa. ¿Termina que veo este finde con Néstor te hago spoiler? Sí. Van a poner una sección con Lío Pecoraro. ¿Lío Pecoraro? ¿O sea que me tengo que despedir desde el público? Despedirte desde el público. Yo sigo con Lío. ¿Sí? Tengo siete vidas para vivir con todo lo que ahorré. Pobre. Parece que llegó el final de este programa. De este... De este segmento que tanta alegría me dio. Que tanto dinero me dio. Y tengo preparado una carta de despedida. Una pequeña despedida breve. Que siempre llevo conmigo para... Por si estoy en algún avión que tiene algún accidente o... O en alguna situación límite y tengo que despedirme de mi público. Quiero decirles... Que me voy. Me retiro. Como Jerry Maguire de la empresa y mi asistente viene conmigo al final de la peli. Me insultaron mucho. Me hicieron daño. Sí, sí. Como en Rocky 1 que pierde Balboa. Al final. Yo trabajo para comer. Pero no me lo voy a bancar más esto. Carente del canal. Dijeron cosas de mí que no eran. Como cuando en Río Místico dijeron que Tim Robbins era el asesino. Pero al final... No había sido él. Así que me voy. Pero antes... Tape número 7852. Les dejo mi videoclip. Que era un estreno especial para ustedes. Ojalá lo disfruten. Y se añeje en la eternidad. Bruce Willis en sexto sentido está muerto. Y al final de Titanic muere Jack. Y al malo del secreto de sus ojos. Lo tiene Pablo Rago en la casa. En Nueve Reinos era todo mentira. Es Gaston Pauls quien engaña a Darín. En La Vida es bella muere el padre del nene. Y encuentran al pibito en Stranger Things. En Marley y yo el perro se muere. Igual que como se muere Walter White. En Breaking Bad. En Truman Show Jim Carrey se escapa. Y en Scarface lo matan a Pachino. Resulta que en los otros estaban todos muertos. Y en The Walking Dead lo mataron al chino. En el club de la pelea Bratty no existe. Y Keanu y Sandra se tiran del bondi. En máxima velocidad. En liberan a Willy, liberan a Willy. Willy, liberan a Willy. Coni, la hermana de Marconi. La hermana de Marconi. La hermana de Marconi. Coni, la hermana de Marconi. La hermana de Marconi. La hermana de Marconi. Coni, la hermana de Marconi. Es que hay chude Es que hay chude Es que hay chude Es que hay chude ¿Qué hace chicoñe? Un éxito Gracias Víctor Muy bien Si yo no puedo Pausan